José María González Martínez, soy herrero. ¿Desde cuándo se dedica a la herrería? Tengo aproximadamente 40 años. De San Pablo, le entré primero a trabajar de ayudante con el herrero. Ahí trabajé dos años, y ahí nos fuimos para otro taller, al Guanacaste. Allí, taller Zabala, hacíamos toda clase de materiales, de herrería, pues. Porque había bastante trabajo, en la costilla, había bastante trabajo por todos lados, y entonces buscaban ellos, los clientes, allá al taller, arreglar los materiales. ¿Para trabajar en la bañilería? Pues también. Para rajar piedras, algo así. Cuñas y puntas, y puntas de grado para arreglar la tierra con huellas. Machetes de vuelta. Y todo es vacuna también, de que está diferente ahora el tiempo, no hay gente de trabajo. Algo así, porque hay mucha pobreza, hombre. Por el motivo de que, a ver cómo, es que no hay gente de trabajo, entonces, pero es que no mandan ni arreglar los materiales. Aquí les tiran comida a ellos. Las dueñas. Están acostumbrados. Hay que ponerle, donde va conduciendo el aire, el tubo, para que entre el aire, para donde va, donde se está calentando el material. Eso ya mata, y se corta el material caliente con una tajadera, y caliente se le da con almágana. ¿Ese que me ha ido abriendo? Hermano, hermano, después él vive allá arriba, ahí por la montaña. ¡Suscríbete al canal!